Buenas tardes, primero que nada quiero disculparme por la demora, he estado programado para la UNA pero tuve algunas complicaciones, entonces les pido una disculpa y segundamente quiero agradecer que todos se tomaron el tiempo para venir, para acompañarnos, pues realmente mi intención es que la información nos sirva a todos, tenemos muy buenos ponentes y espero que les sirva de algo, la información que les va a dar. Para abrir la conferencia está con nosotros la doctora Clara Dalila Cruz, es pediatra, y nos pido un aplauso. Y la doctora Selma Lara, aquí está, también es pediatra. Si quieren pasar a conocer un par de dólares. Bueno, ellas son pediatras, ellas nos van a, ellas van a abrir la conferencia explicando que es el autismo, donde vienen, después ellas están los psicólogos, Alan, Rosaura y, bueno, ellos son psicólogos y son terapeutas, igual nos van a abarcar todo lo que es esa área. Y bueno, comenzamos con ellos, en lo que llegan los demás ponentes que faltan. Quiero agradecer a don Rogerio que no se encuentra presente, pero bueno, él por brindarnos el espacio, igual tiene un aplauso que no esté presente. A todos los presentes que, pues, me ayudaron con algo, la verdad, muchísimas gracias. Sin ustedes yo creo que no hubiera salido todo esto. A la maestra Sabina, por prestarnos el sonido y, pues, muchas gracias por ayudarnos. Y ahora sí, pues, comienzan los escuelos de la doctora Moana. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy la doctora Selma Lara, soy médico pediatra, como dijo, también nos acompaña la doctora Clara, que es médico pediatra también, psicóloga. Justo hoy, 2 de abril, pues, se conmemora el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Esto ocurre desde el 2007, que fue la encargada de la Organización de las Naciones Unidas de instituir este día, con el objetivo de que las familias, las personas que también no tienen un miembro de la familia con un trastorno del espectro autista, conozcan de esta enfermedad y, sobre todo, con la finalidad de la inclusión social. Porque inicia, y aquí, por ejemplo, nos estamos enfocando más en la etapa pediátrica, pero al final, pues, van a ser adultos que van a necesitar esa inclusión. Entonces, debemos conocerlos. Bueno, comenzamos. Trastorno del espectro autista. Siguiente, por favor. ¿Cómo se define? Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Esta es una afección que es del desarrollo neurológico. Desde que el niño está pequeño, comienza a manifestarse. Los síntomas cambian con la edad. Está presente desde la infancia. Se manifiesta antes de los cinco años, usualmente. Nosotros podemos hacer el diagnóstico como tal de un trastorno del espectro autista en la consulta pediátrica entre los 18 y los 24 meses. Es muy importante por esta razón, es la consulta de esta edad. Si se pueden presentar datos del autismo antes de los 12 meses, sí, sí se pueden presentar. Sin embargo, a esta edad todavía hay mucha diversidad en el desarrollo del niño. Algunos niños logran los hitos del desarrollo antes que otros. Entonces, puede dar lugar a malos entendidos por parte de los padres o a un diagnóstico muy adelantado que no está bien. Que con el tiempo vamos a ver que el niño sí logró alcanzar estos retos. Entonces, en ese periodo, únicamente nos tenemos que dedicar a la observación, a la estimulación y a ver datos de alarma del niño. Ya como tal, después de los 12 meses, entre los 12 y 18 meses, hasta los 24, ya podemos establecer como tal un diagnóstico del trastorno del espectro autista. No hay remisiones ni empeoramiento, no desaparece. El autismo es una condición de vida. No existe como tal una cura. Es un tratamiento multidisciplinario. Algunos otros lo definen como una, no como un trastorno como tal, sino como una neurodiversidad. Como una variante de la normalidad. Porque ellos entienden las cosas, pero necesitan procesarlo a su ritmo y de otra manera. Y siempre mejora. ¿De qué va a depender eso? De la atención temprana. Entonces, lo más importante es el diagnóstico precoz para la atención temprana de ellos. Los síntomas son diferentes en cada niño. Entonces, por eso nosotros le llamamos espectro. Porque puede ir desde un niño con mucha inteligencia a un niño que tiene afectada la parte de la inteligencia. Algunos, por ejemplo, comprenden todo, pero no tienen forma de cómo socializar o cómo aplicar esto a la sociedad en su trabajo, en su escuela. Pero no es que no tengan sentimientos, sino que es que no saben cómo explicarlo, cómo socializar, empatizar con las demás personas. Entonces, espectro, por eso se refiere a espectro. Porque todos los niños varían. No hay un solo tipo de autismo. La causa. La causa del autismo, sobre todo, se ha descrito un origen genético ambiental. Múltiple diversidad de genes implicados. Les puse uno ahí que es el OXA1, que es el gen que se nombra más dentro de esto, pero no es el único. Son muchísimos genes los que están implicados. Hay factores de riesgo que se han descrito como tal. Gestacionales, sobre todo. Hipertensión materna, diabetes, un peso elevado durante el embarazo también. Prematurez, complicaciones en el trabajo de parto o en el embarazo. Cuando el niño no respira bien cuando nace y se queda mucho tiempo sin respirar. Todo eso son factores de riesgo. Entonces, es muy importante en la historia clínica que hace al momento del diagnóstico conocer todos estos antecedentes y que los padres también sepan cómo fue la forma en que nació su bebé y algunos factores ambientales como exposición a químicos. Pero de todas estas causas, a ciencia cierta, como tal, no hay descrito una sola causa. Sí se conoce que son múltiples genes los que están involucrados y es en la etapa del desarrollo del cerebro. Me parece importante mostrar las estadísticas porque es para que nosotros veamos que es una condición con la que vamos a convivir frecuente. Por eso es importante conocerla para poder ayudarles e incluirlos. Uno de cada 160 niños y niños en el mundo tienen un trastorno del espectro autista. Es muy alto. Y aquí en México es uno de cada 115. Es más frecuente en niños que en niñas. Es una proporción de 3 a 1. Entonces, es un dato muy importante. Me preguntaba cuál es la diferencia de autismo y del trastorno del espectro autista. Una de las cosas que les interesaba mucho diferenciar. En este aspecto es más cuestión de semántica y de evolución. Y aquí tiene que ver algo de la historia del autismo. Ya desde 1952 a 1968 ya se hablaba del autismo, pero se hablaba del autismo como un síntoma de la esquizofrenia. Así fue que se conoció inicialmente, como síntoma de la esquizofrenia. Ahí ven unas siglas que dicen DSM. Eso es un manual, que es un manual estadístico y de enfermedades mentales. Ese lo hace la Asociación Americana de Psiquiatría. En él van descritas todas las enfermedades mentales. Ya el autismo forma parte de este manual. Al inicio, les digo, lo describían así, como síntoma de la esquizofrenia. Poco a poco se fue evolucionando. Fue hasta 1980 que ya se comenzó a hablar del autismo infantil como tal. Y posteriormente, en el 2000, el DSM-IV incluía todos los trastornos del desarrollo. Todos los trastornos generalizados del desarrollo. Y ahí, dentro de esos trastornos, dividían autismo, Asperger, síndrome de red y otros dos trastornos. Estaba como dentro de un grupo. ¿Cuál era el problema que vieron y por qué se vieron en la necesidad de nuevamente reunirse y hacer un consenso y cambiarle el nombre como tal? Los signos que presentaban eran muy parecidos, los datos clínicos. Entonces, dependían mucho del observador, del médico, del clínico. Para unos era un Asperger, para otros era un autismo. No había como tal criterios definidos. Entonces, se juntaron y dijeron, vamos a establecer unos criterios para que ya todos estemos hablando de lo mismo. Y hicieron los criterios que vamos a ver a continuación. Y ya en el DSM-5, que salió a partir del 2013, ya se estableció como tal trastornos del espectro autista. Ya, por ejemplo, ya como tal el Asperger no sale como una enfermedad separada. Ya solo hablamos de trastornos del espectro autista. Siguiente, por favor. Entonces, esto es para remarcar por qué es un espectro. ¿Por qué? Porque el deterioro funcional varía según cada paciente. Las características del individuo y su entorno, la gravedad de la afección autista, el nivel del desarrollo y de la edad cronológica. Entonces, esto va a variar de niño a niño y por eso se dice espectro. Ahora vamos a ver cómo lo define este manual. Esta es la definición extraída directamente del manual. ¿Cómo vamos a decir, hacer el diagnóstico clínico del autismo? Porque el diagnóstico principalmente es clínico. Lo primero, hay deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social. ¿Qué significa o cuáles son los datos que presentan estos pacientes? No hay, por ejemplo, una reciprocidad social-emocional. El hecho de la sonrisa social en los niños, por ejemplo, está ausente. Ustedes pueden hacerle gestos faciales, emocionales, para que ellos les respondan. Lógicamente, dirían, en contestación, tampoco lo pueden neutralizar. Hay comportamientos comunicativos no verbales usados para la interacción social. A diferencia de los niños que no tienen un espectro autista, por ejemplo, ellos no señalan, así como, ¿a qué llevo esto? Sino que agarran a mamá del brazo, agarran a papá del brazo, o al que esté con ellos y lo llevan a conseguir lo que quieren. A eso se refiere. Deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Siguiente. También se caracterizan patroles restrictivos y repetitivos. Como por ejemplo, pueden hacer repeticiones mucho de movimientos del cuerpo, aleteo de las manos, aleteo de los pies, movimientos de la cabeza. Tienden mucho a ser repetitivos. Hay insistencia en la monotonía. Estos pacientes se caracterizan, son rutinarios. No les puede cambiar la rutina porque esto les altera. Con solo el hecho, por ejemplo, de que todos los días van por el mismo camino hacia la escuela y ustedes les cambian el camino, ellos ya sienten que han perdido como el norte. Si, por ejemplo, están jugando, son muy organizados y abrilan todos sus juguetitos juntos, los ponen en un solo lugar. Si alguien llega y les mueve uno de ellos, ya desacomoda todo su entorno. Y se pueden poner incluso agresivos por esta situación. Hay hiper o hiporeactividad a los estímulos sensoriales. Muchas veces con el dolor, con la temperatura, pueden tener una respuesta exagerada o de plano al contrario, no sentir el dolor, no sentir las temperaturas altas. También les molestan mucho los ruidos altos, los ruidos altos, las luces. Todo esto, entonces, lo sensorial puede estar aumentado o puede estar disminuido. Y tienen interés de restringidos y fijos. Por ejemplo, toma un juguete y pueden ver todos los juguetes que están en la habitación, pero solo les interesa ese juguete. No hacen contacto visual con otra persona mientras están jugando, ni siquiera con mamá o con otro niño. No intercambian juegos. No hacen como tal un juego creativo, sino que solo están con ese juguete, viéndolo, viéndolo, observándolo y si se los quitan también es un problema. Los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del desarrollo, pero, dice, pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas. ¿Qué significa esto? Algunos niños lo presentan desde antes de los 18 a 24 meses. Pueden tener un desarrollo normal, también hasta los 18 a 24 meses y en este momento presentan algo que se llama regresión del desarrollo. Y ahí es donde la mayoría de los padres no notan cuándo. Cuando ven que los otros niños van escalando en el desarrollo social, motor, lenguaje, y ven que sus niños se van quedando o incluso ya hablaba y dejó de hablar. Ya caminaba y ahora ya no camina con tanta facilidad. Entonces, a eso se refiere. Pueden estar presentes al inicio y ya luego, perdón, pueden ir bien al inicio y luego tener esa regresión en el desarrollo. Los síntomas causan deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una buena interacción social, tienen problemas en la escuela, en la comunicación con otras personas, cuando son adultos en sus trabajos. Estas alteraciones nos explican mejor por discapacidad intelectual o por retraso global en el desarrollo. Siguiente. Y aparte de esas características que describe el DCM4, que con eso vamos a dar el diagnóstico, agrega en ellos esto, que tampoco existía. Ya esta es una tabla que especifica la gravedad, porque si ven, no hay solo un tipo de autismo, hay muchos grados de autismo. Entonces ellos vieron la necesidad de hacer especificaciones de la gravedad al momento del diagnóstico. ¿Puede ser un niño como sin déficit intelectual acompañante? ¿Puede ser como sin deterioro de lenguaje? ¿Asociado a una afección médica o genética? Sí se puede asociar, porque también me hicieron esa pregunta de que sí se podía asociar con otras enfermedades. El autismo, claro que sí, se puede asociar con otras enfermedades, tanto orgánicas, genéticas, como otras enfermedades mentales también. Y asociado a trastornos del neurodesarrollo mental o del comportamiento. Signos de alarma. La verdad que no me gusta mucho hacer listas. ¿Por qué? Porque de repente algunos de los que están aquí en la sala van a simpatizar con algunas de las cosas que están aquí. Entonces, la lista quiero que en este sentido nos sirva de apoyo para hacer un llamado de atención y que tengamos presente que un solo dato que nosotros miremos de la lista, eso no nos va a ser el diagnóstico. El diagnóstico es un manejo conjunto que nosotros hacemos cuando exploramos al niño, cuando lo vemos. Entonces, estos son datos de alarma, nada más, tal como lo dicen. No es un diagnóstico. El diagnóstico es exploración conjunta del niño y normalmente lo hacemos en la revisión esta pediátrica que les digo entre los 18 y 24 meses. Entonces, que de repente ahí nos detenemos más a preguntarle a la mamá cómo se comporta el niño en la casa y no nos dedicamos tanto tiempo como en las otras a revisarle tal vez los oíditos, la barriguita, porque nos interesa mucho su comportamiento, su lenguaje. Entonces, estamos como más preocupados por ver esta parte y por observarlo cómo se desarrolla mientras está ahí en el consultorio. Bueno, antes de los 12 meses, poca frecuencia del uso de la mirada dirigida a las personas. No hay contacto visual. Se le habla, no atiende, lo veo, lo trato de ver a los ojos, no puedo capturar su vista, no hay contacto visual. No muestra anticipación cuando va a ser cargado. O sea, no pide. Cárgame, cárgame. Eso es antes de los 12 meses. Falta de interés en juegos interactivos simples. Está concentrado únicamente en su juego. Él solo no invita a jugar a mamá, a papá, a otros niños, sino que quiere estar solo y en ese sentido se van aislando. Falta de la sonrisa social. Este es un dato como muy importante, porque es uno de los hitos en el desarrollo, presentan los niños. Una sonrisa social cuando es antes de los 12 meses, que incluso no es en respuesta de nada, sino que es una sonrisa por el desarrollo neurológico. Y falta de ansiedad ante los extraños sobre nueve meses. Yo creo que es de conocimiento general que un niño ya mayor de seis meses ya reconoce como tal al extraño. Ya no se va como antes, que se iba con cualquiera. Entonces, no es normal cuando ese niño, ahora sí, sigue yéndose con cualquiera y no discrimina entre las personas que sí conozco y las personas que yo no conozco. Después de los 12 meses, todavía menos contacto tular, no responden a su nombre, les hablan. Este es un dato también muy frecuente e importante. Les hablan, les hablan y no responden a su nombre. No señalan. Ahora, normalmente lo que hacen es, como les digo, llevar a la persona que los acompaña para obtener lo que necesitan. No muestra los objetos, a qué se refiere. No trata de invitar a la otra persona para jugar, para socializar, sino que es, esto es mío y aquí lo tengo. Y se lo quieren quitar y le descontrola todo su universo en ese momento. Respuesta inusual ante estímulos auditivos. Lo más común, los ruidos fuertes les molestan. Entonces, hay una imagen típica que por ahí salió, que es esta. O sea, se tapan mucho los oídos cuando tienen ruidos fuertes. De hecho, por eso, para las temporadas festivas, siempre el objetivo es que no haya pirotecnia, que no haya música alta, porque a él les afecta todos estos ruidos. No mira hacia donde otro señala. Como, mira ya, está como aislado. No se da cuenta si señalan y no le dan la curiosidad de ver hacia ese lugar. Ausencia de imitación espontánea. ¿Qué esperamos de un niño después de los 12 años? Que agarre los trastecitos de cocina y que juegue y que está la comidita y que le da de probar la comidita a la mamá. Que sean creativos, imaginativos. Esa parte no la tiene. Buenas tardes, Auditorio de Televisión. Me encuentro con Daniela Paricio. Ella es la organizadora de este evento, conmemorando el Día Internacional del Autismo. ¿Qué nos puede, lo que se está llevando a cabo en este momento? Pues mira, lo que se está llevando a cabo en este momento es una conferencia sobre el autismo que abarca desde dónde viene el autismo, por qué, porque tú obviamente, de manera personal, te puedo decir que son las primeras preguntas que tú te haces cuando te diagnostican a tu hijo, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Tuvo algo que ver con el embarazo? Y pues eso es el tema que se está tocando. El por qué, el de dónde viene, el qué sigue cuando te diagnostican, ¿no? ¿A dónde debo acudir? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Por dónde debo empezar? ¿Cómo tratarlo en casa? O sea, de hecho, como ellos explican, pues es una manera en conjunto, ¿no? Donde tiene que estar el área de salud, el área escolar. Uno a mente, obviamente, uno por parte, o sea, en casa es como que lo más importante también. Y pues se me ocurrió la idea de traer la información aquí. Realmente aquí, pues no hay mucha información sobre el autismo. Y pues desgraciadamente cada vez se dan más casos, ¿no? Cada vez conocemos más personas con autismo. O a veces, pero te voy yo con mi familia, es increíble, no te das cuenta de todo esto hasta que lo vives, hasta que te toca vivirlo. Y entonces, ah, no, pues mira, él también, ah, en serio. Y pues... Vemos que hay ponentes, ¿quién te acompaña en este día? Vemos psicólogos, doctores, ¿quién te acompaña? Pues mira, nos acompañan las pediatras, la doctora Selma Lara y la doctora Clara Dalila Cruz, que se tuvo que retirar. Pero bueno, ellas dos abrieron la conferencia explicando que es el autismo donde viene. Nos acompañan dos psicólogos y terapeutas de... Es una asociación civil, se llama Crece Autismo y Discapacidad Intelectual. Son dos psicólogos, son muy preparados. La verdad, todos los ponentes que vienen son especialistas en el tema y son muy buenas personas. Esta fundación se dedica precisamente a eso, a diagnosticar y a enseñar todos los pasos a seguir de lo que sigue, cómo tratarlo. También apadrinan niños. A veces, pues por una cosa o por otra, no podemos estar como papás, no podemos estar viajando a diario. Realmente son gastos también, algunas pruebas también. Y ellos se dedican a todo esto, ¿no? O sea, la opción de ver si pueden ayudar en algo, pues realmente lo hacen con mucho gusto. Nos acompaña la licenciada María del Carmen Hernández, que igual es presidenta de la asociación civil, siempre contigo Veracruz. Lo mismo, es una gran persona. Igual, en todo lo que ella pueda ayudar, pues lo hace. Nos acompaña el monstruo Juan Carlos Guizar. Él es licenciado en Educación Física. Tiene un club de deporte, se llama Special Olympics en Jalapa. La verdad, no recuerdo la dirección. Pero bueno, es un club de deporte que igual, lo mismo, ¿no? Se dedica a atender a las personas con discapacidades, no solo autismo, varias discapacidades. La verdad, es muy bueno. Y pues, ahorita ellos son los que nos acompañan. La idea era traer más ponentes. Nos iban a acompañar más, pero realmente, pues no se pudo. A lo mejor en alguna otra ocasión, porque la idea es repetir el evento. ¿Para qué? Para que venga más gente, para que llegue más la información. Desgraciadamente, no pude asustir al nutriólogo. Esa también es una parte muy importante. Pero bueno, como te comento en otra... Yo me imagino que en unos dos, tres meses se volverá a hacer un evento. Ahora sí, ya cubriendo la información que nos faltó. Y pues... Vemos que también hay personalidades del ayuntamiento. ¿Qué nos puedes comentar? Pues sí, nos acompaña la maestra Sabina Montero, que es presidenta del DIF municipal. Y todo su equipo de trabajo. La verdad, pues quisiera agradecerles, ¿no? Toda la ayuda que nos brindó, porque realmente también fue como que parte esencial en que todo esto se llevara a cabo. Me apoyó muchísimo. La verdad, también tengo que agradecerle. Hay por ahí otros proyectos que pues estamos pensando. Todo siempre con la finalidad de brindar la información que se necesita. ¿Alguien que le quieras agradecer? ¿Toda la gente que te acompañó? Bueno, pues primeramente quisiera agradecerle a mi familia por apoyarme en esta idea que se me ocurrió. A la maestra Sabina, a todos los ponentes que pusieron de su parte, porque realmente pues esto lo hicieron de corazón, ¿no? Vinieron de forma personal. Nos regalaron su tiempo, nos regalaron su experiencia, su trayectoria. Y pues a todas las personas también, a todos los papás, porque realmente la información es para ellos, ¿no? Para nosotros como papás y todas esas partes que son preguntas que son las más básicas, lo que más nos afecta, porque realmente cuando te dicen tu hijo tiene autismo, pues es algo como que cuesta un poquito creerlo, cuesta un poquito entenderlo y cuesta un poquito aceptar la idea, ¿no? De que pues es como manera personal, o sea, en experiencia personal, te puedo decir que es algo cansado, ¿no? O sea, realmente sí es un poco cansado, porque pues influye mucha, mucha, mucha energía, mucha... Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero bueno. Este, si alguna persona, un televidente que nos ve, siente que alguno de sus hijos está padecimiento, este trastorno, ¿se puede acercar contigo para que le den información? Claro que sí, de hecho esa es la idea, ¿no? Pues a una servidora se le ocurrió todo esto y mi intención es seguir haciendo llegar la información, trabajar en conjunto, de hecho hay dos, la fundación Siempre Contigo Veracruz, el maestro Juan Carlos, los psicólogos, traen un proyecto que apenas estamos planeando, ojalá, ojalá Dios quiera que se logre, que es pues estar trayendo la información cada cierto tiempo, de hecho el maestro Juan Carlos pues trae la idea de abrir aquí pues como que igual, ¿no? Un club de deporte realmente si nos hace falta, la presidenta, la licenciada María del Carmen igual trae la idea de abrir una delegación de su fundación aquí en Aulínco y a mí la verdad me parece pues muy buena idea porque realmente si nos hace falta como que todo esto, ¿no? A ti.